buenas tardes familia miren ando aquí hasta sudando porque ahora estuvimos arrancando monte aquí estuvimos barriendo y todavía ando recogiendo basura y luego estuve aquí componiendo mi hijo menor me ayudó a componer aquí ahí vieran es que como yo no sé los esposos guardan unas cosas que entonces miren la casa de la iris ya se la limpiamos no más a que le sacamos todas las cobijas que tenía adentro porque se le van a lavar mañana aún no miren la casa de la iris como quedó bien limpiecita quedó la casa de la mechuda miren miren cómo está la casa allá va ella miren le ponemos esa así se mete ella nosotros le ponemos estas tablas aquí porque cuando hace esos grandes vientos pues no se le meta en la tierra y aparte de eso le ponemos aquí una cortina a ella en su casa miren esta tiene buena casa la peluda esta miren su casita qué bonita el militar se la hizo el hijo militar miren la casita de ella aquí la tenemos bajo techo porque por el frío pues no quiero que ella no queremos pues que ya esté allá retirada en la tierra porque y luego esa casa pesa pesa esa casa y la casa tiene insulación ellos la hicieron pero como era para la perrita pues nomás le pusieron y nomás le pusieron acá miren ahí se sacó aquí algo esa es la insulación que le pusieron a la perrita allí en lo que es nomás no le pusieron tabla allí sólo una vez y luego aquí está su cuarto y ahí en la esquina ella puede pasar para el otro cuarto miren cómo cómo la han hecho la casita miren allá va ella mí miren la nada en la casa ella nada miren bien limpiecita se la limpiamos hoy le hicimos le quitamos las telas de araña y todo porque siempre siempre ven que se meten arañas entonces este todo le hicimos una buena limpieza a la casa de ella miren allá tiene la el otro cuarto ahí está el otro cuarto de la peluda miren anda adentro jodida va para allá a su casa la estoy diciendo que vaya todo como que no quiere miren ahí está la entrada que les digo para para el cuartito de ella así es que miren así quedó la casita de la peluda y ahí tiene insulación como les digo miren cómo se ve la casa de ella aquí está muy hermosa aquí está conmigo ella miren cómo se mira para para cuando hace el frío por eso le pusieron esta insulación y ahí está la casita de la peluda así es que en esta casita ella tiene dos cuartos miren ahí nosotros sólo le ponemos un colchón miren así es que ella allí pues como no está allá el otro perrito pues hoy lo que metemos allí es nada más la caja donde tiene ella su comida ahí se la metemos porque aquí está miren la caja donde se guarda la comida de ella y luego ahí tenemos el calentón que a ella se le pone cuando hace frío así es que ahí está la casa de la peluda limpia y aquí anduvimos barriendo anduvimos ahí viviendo y miren mis plantas ahí es este ya las voy a arreglar aquí por lo menos ya regué todo esto y ahí está la y ahí está la colchón de la mechuda se lo tenemos que lavar también y aquí hemos andado miren atrás barriendo hemos arrancado mucho mucho monte de ese monte que pues que no está tan que no se ve muy bien lo arrancamos de raíz y todavía yo aquí ando a barriendo un poquito ahorita ya miren de este monte de ese monte entonces yo aquí ando pues qué barriendo ahí un poquito y también anduvimos arreglando sacando y anduvimos sacando unas bicicletas que las pusimos allí unas bicicletas que tenía yo allá las quité del otro lado las pusimos ahí las tapamos para que el sol no las deteriore y pues ahí ando y miren la peluda ya quiere jugar quiere que le tire el juguete y miren la peluda y miren la peluda y miren la peluda y miren la peluda y miren lo que quiere jugar ella así hace segundo padre miren la peluda y miren la peluda y miren elましたrado y miren la peluda y miren me Babe que no se Embargo que no se le quiere suggestions la peluda lleva un abad muchos utilizar las tres regreses Ay, Dios mío, si no yo no voy a terminar de barrer, me falta aquí un pedacito de barrer, aquí en esta esquinita ahí. Voy a ponerle una vacuna. ¿No le oigo? ¿De veras? ¿A dónde? Oh, ya voy a... me está diciendo mi mamá que como ella está mirando las noticias, yo no sé si será verdad esta cosa, pero apenas ha visto la noticia mi mamá, no sé. Ya voy a chequear yo si es verdad o qué está pasando, la noticia de que dicen que va a tirar supuestamente el de Rusia, va a tirar un misil supuestamente allá a Texas, quién sabe, ustedes, quién sabe. Dios quiera que no, ¿verdad? Porque sí está difícil esa situación. Entonces, eso es lo que me estaba diciendo ahorita mi mamá, está como preocupada porque ya vende que cómo está ahorita el mundo, pues, es muy bien. Dios quiera que no, ¿verdad? Aquí ando, miren, barriendo, recogiendo aquí la basura, recogiendo así el poquito monte que hemos sacado. Ay, vieron que desde temprano estamos sacando monte, pero ya hicimos bastante porque sí había, sí había mucho monte. Allá tengo el basurero, miren, destapado, ya lo voy a traer para acá, a ver si puedo porque la verdad que está algo pesadito. Entonces, nosotros pues en estas andamos, pero ya ahorita, solo eso voy a recoger ahorita, miren, miren. Está un poquito de sol aquí, aquí recogiendo la basura, con la palita, para echarla aquí al basurero voy ahorita, la voy a recoger nada más que ese puñito ya. Ya lo puse allí. Aquí está un poco este basurero, pero bueno, voy a hacer para acá para echar la basura. Aquí, aquí me lo caí con unos aquí. Bueno, aquí cuesta. No está andando quitando este monte, si vieran, pero pues, hay que barrer porque si no, si no se nos hace un montón. Crece mucho este monte para quitarlo como cuesta. Y como llovió, hay que aprovechar. Y como llovió, hay que aprovechar, si no, si no, si no, si no, si no. Tengo que dejarlo como cuesta. Miren, eso para tener limpio el patio que hay que hacerle, ¿no? Que tiene que hacerle, ¿no?, que tiene. Que es que está. Ahí está. Voy a quitar esto de aquí. Voy a quitar el... Lo voy a poner aquí. En vez de... Aguasera con el... Lo voy a poner aquí. recogedora y lo voy a dejar y el basurero pues ahorita lo voy a tapar y ahí lo voy a dejar recogiendo bueno familia entonces eso les quería enseñar de todo lo que yo ando haciendo aquí ando barriendo recogiendo y luego miren ahí tengo otro puñito de basura ese me quedo allí pero ese mañana lo voy a recoger porque creo que nos falta un poquito aquí de hierba pero ya es poquito ya no es nada para como estaba y si bueno entonces eso les quería enseñar familia lo que yo ando haciendo aquí ahorita aquí está el sol miren hay sol aquí hay sol todavía está fuerte el sol pero el clima está bien suave por los árboles no se siente mucho luego está haciendo como brisita miren está haciendo brisita está bonito el clima ahorita así es que eso les quería enseñar familia se cuidan por favor hasta luego bye miren